Un total de 120 alumnos de séptimo año básico de establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados, con un alto rendimiento académico, recibieron de parte del gobierno de Chile y Junae los computadores que hace un tiempo escogieron mediante el programa Me Conecto para Aprender. Huya ceremonia contó con la presencia del director de educación comunal Aurelio Saez, Marcelo Segura del Ministerio de Educación, además de los felices beneficiarios que acompañados de sus padres apoderados y profesores participaron de este importante momento en el que se hace entrega de este valioso premio a su excelencia académica. El que también es fruto del compromiso de su familia y profesores, que permitirá acortar la brecha digital que existe en nuestro país, sobre todo para los niños que no más lo necesitan. Marcelo Segura del Ministerio de Educación manifestó que la entrega de estos computadores confirma el compromiso del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, con los sectores de escasos recursos y con aquellos estudiantes que Chile constituye el futuro de nuestro país. Esta es una política impulsada por la presidenta de la república Michelle Bachelet desde su primer mandato, que nos ha permitido ampliar la cantidad de niños que reciben este equipo computacional, con conexión a internet, con distintos sistemas operativos y programas que les va a permitir mejorar su aprendizaje. Y también le hemos dicho a los papás y mamás de que esta es una parte de la reforma educacional, donde se empieza en la educación parvularia, con las salas cunas que estamos construyendo, y termina en la gratuidad de la educación superior, donde aquí en Saavedra cerca de 89 jóvenes ya están estudiando gratuitamente en la universidad, en los centros de formación técnica y en los institutos profesionales. Así que estamos muy contentos de poder estar en esta hermosa comuna, comunicándole a la gente los avances que estamos teniendo en educación. La entrega de estos computadores, según lo señaló Aurelio Saez, director de educación, abre para nuestros niños y niñas una gran puerta al conocimiento y la información. Es un programa muy valioso, muy importante para la educación, dado que no todos nuestros niños tienen acceso al internet. Por lo tanto, de no tener acceso, eso dificulta en parte la conexión que puedan tener con el resto del mundo. Obviamente, este recurso va a reforzar esto, donde nuestros niños se van a poder conectar para poder hacer sus trabajos, para poder hacer alguna indagación, alguna investigación en las diferentes materias que se enseñan en la escuela. Por lo tanto, se minoriza la brecha del acceso a la información y a las TICs, que antiguamente no todos teníamos la posibilidad de tener un computador en la casa. Hoy en día, todos los estudiantes del séptimo año básico que estudian en las escuelas públicas, tienen la posibilidad de tener un computador con banda ancha gratis por un año. Y eso es muy beneficioso para nuestros estudiantes, ya que no se hace discriminación alguna, no queda ningún niño a la espera o preguntándose por qué yo no soy un buen estudiante. Por lo tanto, este programa es muy bueno, es un programa democrático, donde a todos los estudiantes, a todos nuestros estudiantes, les entrega el mismo recurso sin mirar la ficha de protección social o el registro de familia que hoy se usa. Mientras que, por su parte, los alumnos se mostraron muy dichosos con dichos computadores. Vine a recibir mi computador, me pareció bien que vengan a dejarle un computador, porque nosotros tenemos que aprender a mejorar día a día, y ojalá que seamos, no sé, un presidente, una presidenta más en Chile. Me llamo Marcela Vallejos, estudio en el Liceo Reina de Suecia, y me pareció bien que en séptimo todos los niños de Chile puedan tener computadores para aprender más. Todos los días. Mucha comprensión y de información que puedo tener para mi estudio y para, igual, para mi conocimiento. Un gran aporte, una gran ayuda para ella, porque imagínense antes a lo que está ahora, y que lo cuiden, pues, le va a servirle mucho. En realidad, esta entrega de computadores para nuestros estudiantes es significativa, porque pasa ya a ser una herramienta necesaria en sus tareas. Así es que creo que es un gran paso, y por sobre todo, que todos los estudiantes séptimos obtengan este beneficio. Así es que agradecida de Junaed y del Ministerio de Educación. Bien, porque así lo va mejor en el estudio, aprendemos más. Me parece bien, porque me va bien el estudio. Que está muy bien, ya que podemos estudiar y aprender muchas cosas con el computador y darle una utilidad buena. Pues bien tener un computador porque es más bueno para estudiar y todo eso, y es mejor. Y así poder tener más educación, así conectarse con todo, así tener internet para poder estudiar, es lo mejor. Esta es sin duda una de las iniciativas del gobierno que mayor impacto tiene en la vida de los estudiantes y sus familias, ya que esto es una definitiva al cumplimiento de un verdadero sueño. Gracias.